Desde que tengo memoria Quiero hacer realidad Mis sueños, sí Y aunque tenga que escalar montañas Y derramar un millón de lágrimas Hay algo en mí que me dice Seguro voy a agregar Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacer realidad Realidad Sí, la escalera de la cama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti En la luna allí nací Y anhelo que a ti Te guste mi canción Oh, oh, oh Deseo desde el corazón Que algún día tú digas Mira, ella es Catalina Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacer realidad Realidad Sí, la escalera de la cama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti Voy a luchar Voy a intentar Hacer mis sueños realidad Realidad Me esforzaré Me esforzaré Yo me voy a defender Con mis puños y garras Yo triunfaré Sí, lo voy a lograr Por mis sueños y garras Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacer realidad Realidad Sí, la escalera de la cama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti Sí, lo voy a lograr Por mis sueños lucharé Hoy voy a hacer realidad Realidad Sí, la escalera de la cama pisaré Y no me caeré Porque yo confío en mí Y en ti Porque yo confío en mí Y en ti Porque yo confío en mí Y en ti Y en ti Me caeré La escalera de la cama pisaré